Ve a mañana en Milagros de Amor. Le da un problema de 10 millones de pesos. A veces entiendo, Miguel. Si Omare no me da la plata, claro, entonces llamemos a la boda de Nelly, ¿cierto? Milagros de Amor. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleandilla, eres tú.